Un día yo me amé Intente en otros cuerpos sentir tu calor Intente en otras bocas sentir tu sabor Intente en otros cuerpos doyando tu piel Y yo sonido, no te olvidaré El amor es así, llega de repente Nos estás haciendo como nunca estaba por el fin Salte a mi mente y siento que voy a morir ¡Vamos a las bocas! ¡Márchate a volar! ¡Vamos a los recuerdos que quedaron de los dos! Estarás sola ¡Cierra por ti y resaltate cuenta que no estoy! Olvida todo Sigue tu camino sin pensar tu día ¡El amor de tu vida! ¡Cruza esa puerta! Es como si todo no fuera solo un abuso No te des cuenta ¡Márte el sentimiento y vete tras otra pasión! Olvida todo Sigue tu camino sin pensar tu día ¡Cruza esa puerta! Un día yo te amé ¡A ver la palabra! ¡Márchate a volar! 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 ¡Cruza esa puerta! Es como si todo fuera solo una ilusión No te des cuenta Si te gustas otra pasión Olvida todo Olvida todo Dándote contracto ¿Y no sé qué un día? ¡Yo te amé! ¡Sí señor! ¡Sí señor!